La mayoría de las y los senadores de Morena decidieron por unanimidad renovar la mesa directiva del Senado para el segundo año de la 64ta legislatura que inicia el 1 de septiembre y propusieron como presidenta a la senadora por Tabasco Mónica Fernández Balboa. Hasta ahora ningún partido político regresó o recortó su presupuesto, aunque algunos de ellos se comprometieron a hacerlo, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El empresario Carlos Ahumada reveló que su breve arresto en Argentina es parte de una persecución iniciada el sexenio pasado, cuando la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, le advirtió que haría todo lo posible para destruirlo a él y a su familia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, remarcó que no fue su intención generar distancia entre su administración y los colectivos pro-derechos de las mujeres, y adelantó que desde este lunes se abren más mesas de trabajo con miras a una vida libre de violencia contra niñas y mujeres. El juez penal de primera instancia del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, Felipe Landero Serrera, esperará la autorización del Fiscal General de Justicia de la entidad para sustituir la prisión preventiva oficiosa por medidas cautelares a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes han permanecido más de 17 años presos sin sentencia. El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, reiteró su postura contra el desembarco de migrantes varados en la nave de rescate humanitario Open Arms, en tanto que en las últimas 48 horas, la Guardia de Finanza rescató a un grupo que viajaba en botes de madera. Irán señaló que las amenazas de Estados Unidos sobre una nueva detención del petrolero Adrián Daria son contrarias a la libre navegación internacional, y advirtió a las autoridades estadounidenses de que no deben tomar esa acción incorrecta, pues se enfrentarían las consecuencias.